Son más de 100 alumnos que reciben su título de bachiller. Una etapa marcada por contratiempos de la epidemia no limitó la preparación de los educandos aún y cuando recibieron clases a distancia durante los picos epidémicos. Concluir hoy el duodécimo grado dependió en gran medida de las estrategias que adoptó un claustro con experiencia. Para mí fue primordial la preparación de nuestro claustro de profesores, una preparación muy buena. Contamos con un claustro de profesores maravilloso. Hoy vemos los resultados y vemos el resultado del esfuerzo. De todos esos profesores, de esos sacrificados años, afectados por una pandemia que asustó todo el mundo entero y a pesar de tantos esfuerzos, de tantos trabas y tabúes que transcurrieron el camino, hoy nos hemos graduado, nos vemos cumpliendo una meta y gran parte de ese gran sueño se lo debemos a esos profesores que estuvieron ahí apoyándonos, ayudándonos y convirtiéndose prácticamente en un miembro más de nuestra familia. La cita fue propicia para la entrega de reconocimientos a quienes de forma directa les otorgaron las carreras universitarias por la participación en concursos y olimpiadas. Además, destacaron a los más integrales por asignatura. A pesar de todas las limitaciones, a pesar de todas las dificultades que se vieron en el camino, creo que nunca se perdió el sentimiento, nunca se perdieron las ganas de impartir, las ganas de enseñar a sus estudiantes, siempre, a pesar, nunca se vio una sonrisa por cuestiones de la vida, desistían a su buco y cosas así por el estilo, pero nunca se perdieron las ganas de nuestro claustro, de profesores, de enseñarnos, de ayudarnos, de estar siempre ahí. El mejor alumno del centro, unidos los destacados por grupo, también recibieron agasajos en una graduación que contó con la participación de los padres, los que agradecieron los años en Roloff y exhortaron a quienes continúan a hacer de cada espacio el momento para el estudio y la investigación, elementos claves para ser los futuros hombres de ciencia. Guillermo Martínez López, Noticias Uruguay.